Música Bienvenidos señores a este lunes sin carne, como dice la chef del mandil, lunes sin carne. Y yo le cuento una pequeña historia de 20 palabras, no más. Él había comido mucho ajo, se sentía lleno, pero el amor que tenía para ella era tan grande que se le olvidó. Y le dio un beso, vuelvo ahora, le dijo ella, pero nunca volvió. La moraleja de todo eso es, coman, coman ajo, porque es bueno, pero coman los dos, por favor. Vengan a saber del sabor. Música Quiere tu saber cocinar, quiere tu saber del sabor, quiere marinar con pasión, cada plato y cada vino. La gastronomía será una cosa fácil para ti, aprendiendo tú con amor, el saber del sabor. Así es señores, mi gente, buenos días, vamos a seguir aprendiendo, tanto con sabor y saber un poquito más, de la gastronomía, no solamente de República Dominicana, sino de la gastronomía universal, mi gente. Y hablando de lo que es la gastronomía universal, las recetas de hoy, ¿usted sabe para dónde me lleva, señor gastrónomo? A esas costas de República Dominicana, que es tanto Samana, Barahona, y usted sabe con qué, con ese arrocito, con guandule, y también ese pescadito que vamos a hacer en el día de hoy. Lunes sin carne. El ritmo se baila, mira como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro lado. Eso no lo puedo hacer yo, ese no lo hago yo nunca, la colita de este lado al otro lado no me sale bien. Si le sale bien, lo que no se puede bajar, porque después no puede subir. Pero nada, mi gente, mira, hoy nos vamos con una historia, y es con una preparación que vamos a preparar en el día de hoy, ya como yo dije, con esas recetas universales. Vamos a decir que tenemos lo que son estos productos para trabajar hoy, pero, como ya dije, la preparación que voy a hacer, o los ingredientes, o las técnicas que voy a utilizar para trabajar este filete, viene de otra parte que ahorita les vamos a decir. Entonces, yo voy a hacer mi guarnición, señor gastronomo, para ese pescado al mojo, pescado al mojo, va a ser lo que es este arrocito con guandule. Ya yo hice un pequeño sofrito, ajo, cebolla, apio y ají cubanela, y deja eso freír, Marida, digo, que se fría ahí, que coja todos los sabores con el aceitito, y después vamos a agregar lo que es este guandule, no con coco, vamos a hacerlo con guandule. Y eso es así, y lo bueno que es este arrocito con guandule, señor gastrónomo. Entonces, mire, yo voy a trabajar con una libra de arroz, si para una libra de arroz le voy a poner lo que son dos tazas de agua, cuando comience a hervir el agua vamos a agregar el arroz, vamos a tapar y dejar el tiempo que quiera el arroz para cocinar. Señor gastrónomo. Sí, el señor gastrónomo tiene que decirle una cosa que creo que sea bastante importante. Usted habló de mojo de ajo, y me da la impresión que el mojo de ajo y el ajillo sean exactamente como cuando uno en Italia dice, deme por favor un espagueti en blanco, o dame por favor un espagueti solo con aceite extra virgen. Es la misma cosa, solo que se llama de manera distinta. No, bueno, sí, hay muchos países, señor gastrónomo, que trabajan el mojo, el mojo viene, vamos a decir, de México, pero hay muchos países que lo preparan, lo único que varía son los ingredientes, hay unos países que trabajan con un poquito más de ingredientes, de lo tradicional, o sea, de la palabra donde proviene, o sea, del sitio donde proviene, que en este sitio, en este caso es México, que utiliza tres ingredientes, pero que ahorita le vamos a decir, porque creo que viene una pregunta relacionada con eso. No, viene, 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 excúsame María, pero tengo a Rodolfo ahí que está esperando para decirnos algo acerca de Joaquín Light, que está vendiendo mucho allá en Merca Santo Domingo, y también de Merca Santo Domingo. Dime un poquito, ¿cómo está la cosa? Hola, buen día, maravilloso, dime. Hola, Massimo, Jeff del Mandil, Rodolfo Tapia presente, para dar buenas noticias del Merca Santo Domingo, del productor al consumidor. Recuerda que siempre tenemos buenas ofertas, buenos precios, y que cada día debes visitar el Merca Santo Domingo. También tenemos Joaquín Light, embutidos y alimentos, que siempre tiene buenas ofertas en sus embutidos. Mucha carne, muchos embutidos, todo bueno, bonito, barato, embutidos y alimentos, Joaquín Light, en la nave de embutidos y carnes del Merca. Así que visita Joaquín Light, siempre con buenos precios, buenas ofertas. Y ahora vamos a darte los precios que tenemos en el área de frutas y vegetales del Merca. Santo Domingo, Apio, 18 pesos la libra. Ajo, 180 pesos la libra. La piña, son 3. Por 100 pesos, tenemos brócoli, 35 pesos la libra. La lechuga, bien fresca, 17 pesos la libra. Repollo, 40 pesos la libra. Estos son los buenos precios que siempre tenemos en el Merca Santo Domingo. Recuerda seguirnos en Instagram, arroba Merca Santo Domingo. Es de cualquier pregunta, cualquier información, hágala por esta vía. Estamos 24 7 para usted. Recuerde, dos personas por vehículos. Cuando vaya al Merca, use guantes, mascarillas, toda la debida protección, así que ya lo sabe, eh. Vaya al Merca, si tiene esa necesidad de comprar. No voy a pasear, que quiero ver, no, no. Si hay esa necesidad, porque no queremos mucha aglomeración de personas para evitar contagiarnos. Máximo, Chef del Mandil, paso con ustedes al estudio. Que siga lo bueno, lo rico, sabroso, que siempre tiene saber del sabor. Gracias, muchísimas gracias, Rodolfo, desde casita. Yo sé que todos estamos en casa, señor, y vamos a seguir diciéndole, quédese en casa para poder salir más rápido de lo que es este COVID-19. Y una de las cosas, señor Gastón, perdón que me coja dos minutos. Yo muchísimas veces veo en las redes sociales la agrupación que tenemos. No estamos respetando las distancias de uno de otro. En un supermercado, un ejemplo, que usted vaya. Los supermercados tienen dos aperturas. Una para la persona mayor de edad. Y cuando las personas mayores de edad abren al público hasta las 3 de la tarde. Yo no veo la necesidad de que se vayan a aglomerar tantas personas con este problema que tenemos, con este contagio que podemos, o pegarnos, contagiarnos del otro. No vayan a hacer la fila. Si los supermercados a un momento abren para todo el público. Ya era eso lo que yo quería decirle a mi gente. Porque como usted, yo también quiero salir, queremos volver a nuestra vida normal. Entonces, la vida normal de las chaves del mandil es cocinar, mi gente. Entonces, miren lo que vamos a preparar en el día de hoy. Y me dirijo aquí. Yo tengo lo que podemos observar ahí. Para hacer lo que es este filete de pescado al mojo. Yo estoy utilizando lo que son dos filetes. Esos dos filetes son de basa, claro está. Usted lo va a congelar. Y tenemos entonces, señor gastrónomo, yo sé, yo estoy aquí, yo estoy en esa. Yo estoy ahí. Ok, pero nada mi gente, vámonos a lo serio. Vamos a utilizar también, para preparar este mojo, vamos a utilizar lo que son seis limones, ocho dientes de ajo, perejil, tomate cherry, sal y pimienta. Pero los tomates cherry. Así es mi gente, ya como ustedes pudieron ver, en Mercasanto Domingo tenemos los limones a una oferta. Miren, que para tirarlos por la ventana, vaya y agájelo con estos precios. Ya yo le dije los ingredientes, señor gastrónomo. Sí, entonces yo le digo ahora que vamos a hablar. Massimiliano está preparando la cápsula. La tiramos ahora, que es la cápsula del tomate cherry, que no es, no es el tomate normal. Es un tomate chiquito, redondo, que parece una cereza. Por eso se llama cherry, porque en inglés se llama cherry. No sé si lo inventaron los ingleses, los americanos, no tengo idea, pero escuchamos la cápsula. El tomate cherry, tomate cereza y tomate uva es un fruto pequeño y redondeado y es una mezcla genética entre varios tipos de tomates de jardín domesticados. Suele ser de color rojo, aunque existen variedades de color naranja, amarillo, verde y negro. El tomate cherry es originario de América. Se sabe que esta variedad es cultivada desde comienzos del 1400 en lugares como Ecuador, Perú y naturalmente México. Los primeros tomates cultivados en Europa en el siglo XVI fueron de color amarillo. En Europa se empezó a utilizarse en el 1900 y su cultivo se extendió por todo el mundo. Los tomates cherry aportan vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, hierro, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, potasio, zinc, cobre y ácido fólico. Los licopenos de los tomates son un componente único en los tomates cherry. Son los que le pueden dar ese color rojo característico al tomate tradicional. Los licopenos son un tipo de carótenos con propiedades antioxidantes. Su efecto es 10 veces mayor que otros antioxidantes clásicos, como la vitamina E, por ejemplo. Además, los tomates cherry son llamados de este modo por su semejanza de color y tamaño con la cereza. Su sabor es más dulce y sabroso y puede adaptarse muy bien a diferentes platos gastronómicos. ¿Quieres tú saber cocinar? Eso era lo que nosotros definimos tomate cherry, tomate cerecita, los chiquiticos, que son sabrosos, son mucho más dulces de los tomates grandes, claramente, porque tiene todo comprimido ahí adentro. Doctora, doctora Carmen, doctora Carmen, yo quiero saber de la doctora Carmen, está omega 3, omega 6 y omega 9, adentro de ese pescado que María está haciendo hoy, omega 3, 6 y 9. Dígame, dígame algo de esos tres ingredientes. Buenos días, Máximo Chef del Mandil, aquí como siempre, acompañándoles y qué deseo de estar ahí junto con ustedes, porque a mí me encantan las sardinas, porque me encantan en el sabor y en la variedad en que se cocinan. A veces no las sé cocinar muy bien, pero son riquísimas y sé que en la mano de la Chef del Mandil son mucho mejor. En el caso de las sardinas, están llenas de ácidos grasos, tanto 3, 6 y 9. Y estos son los comandantes, son los principales representantes de los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Con qué se come eso? Bueno, esa es la llamada grasa buena, la grasa que evita que a nivel de tus arterias se depositen cúmulos de grasa y se tapen esas tuberías que se llaman vasos sanguíneos. Eso tiene una gran repercusión a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, a nivel cerebral, debido a que mientras más importante es el órgano, más pequeños tiene unos vasitos capilares, que son como unos tubitos, unas venitas, unas arteriolas y arteritas pequeñas, 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 que se taparían con cualquier tipo de cosa, hasta con una burbujita de grasa mala. Sin embargo, cuando tenemos buena cantidad de ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, como el omega 3, el omega 6 y el omega 9, estos sirven como un detergente y van hasta lo más profundo, van a tu cerebro, a los vasos capilares del cerebro, van a tu corazón, a las arterias coronarias, que así se llaman las de corazón, van a tus riñones, a todas las esquinas y rincones de tu cuerpo, a limpiar de grasa mala todos esos vasos capilares. Sigue consumiendo ácidos grasos omega 3, 6 y 9. La prensa, la prensa y la prensa, son seis, dos, tres, el ácido. ¿Quieres tú saber cocinar? Gracias. Para asegurarse de este filete al mojo, señores, sabemos que esta preparación viene de la zona tropical de México, donde se hacen para preparar tanto pescado como camarones y también lo podemos utilizar en pollo. Bien, entonces vamos a sazonar esto con un poquito de limón, pimienta y... Así ya señor Gastronom, un poquito de sal y vamos a dejar que vaya cogiendo el sabor de limón y de la pimienta con la sal si señoras no no le cuesta señor gastrónomo yo estoy sazonando el pescado hay muchísimas técnicas mi gente de hacer esta esta preparación es cada país lo hace el programa es muy corto para hablar de todas las técnicas que se utiliza yo voy a utilizar lo voy a hacer de una forma como vamos a decir se hace más o menos parecido en méxico de dónde viene lo que esta preparación al mojo brindo porque esta noche un amigo para el vino brindo porque esta noche un amigo para el vino como todos sabemos el arte del maridaje maridar es el arte de combinar comida y bebida de tal manera que el sabor del plato no para que el sabor no para que el sabor del vino y que el sabor del vino no para que el sabor del plato en este caso un pescado con almojo de ajo tienes ingredientes fuertes ahí como es el ajo también veo que tiene tomáticos cherry perejil aceite de olivo limón yo me iría optaría por un blanco específicamente la verdad chardonnay pero un blanco joven me iría por un blanco fermentado en barrica para que esos ingredientes de sabor fuerte del ajo no paque el vino y si no también por un cava que podría ser reserva o gran reserva pero que sea brú un cava brú para quemar y para que esas papillas gustativas se expresen con el sabor fuerte de ese plato que está basado en ese ingrediente que es el ajo muy buenos días don matrimonio de los muy buenos días don máximo chef de mandil y a todo el elenco en la que nos acompañan el día de hoy pues hoy estamos otra vez nuevamente en este programa saber el sabor y vamos a hablar todo sobre el ajo hoy todo será mayormente sobre el ajo y tengo una pregunta que es la siguiente don máximo el ajo también tiene contraindicaciones no Y ya está. El ajo es bueno para, vamos a decir, contrafestar lo que es el COVID-19. Entonces, no es cierto, señor gastrónomo. O al menos, tiene que tener un control para saber si tiene esa enfermedad para consumirlo. Mire, mi gente, nosotros le hemos dicho... No, señor gastrónomo, yo estaba respondiendo a lo que usted estaba hablando. Bien, yo le digo ahora mismo que el ajo no sirve por el COVID-19. Sirve para la bacteria, no por los virus. Ok, mire, habíamos... Personas que acaban de sintonizarnos, mi gente, estamos trabajando con lo que este pescado al mojo con un arrocito de guandule. Entonces, mire, habíamos dicho ya que hay muchísimas formas de prepararlo. La chef de mandil, ya sabemos que es el origen de ese plato, mojo, proviene siempre por varios ingredientes. Y las claves, o sea, los ingredientes claves, limón, aceite y ajo. Y también al final lo que es el perejil. Yo lo voy a hacer en dos preparaciones, como yo estoy haciendo acá. Ya yo tengo aquí lo que es un poquito de limón, zumo de limón, el aceite. Y vamos a ponerlo, a ponerle el ajo con el perejil. Pero la preparación que yo voy a hacer es diferente. Esto usted lo puede poner y lo puede macerar. Dejar macerar ahí por unos 15 minutos. Y después vas a trabajar con el pescado. Pero yo lo voy a hacer diferente. O también puede guardar esta preparación. Y si usted se hace una yuca y le pone eso después que se haya macerado con los sabores que tiene. Y después se lo pone encima a la cebolla, es espectacular. A la cebolla no, perdón, a la yuca, espectacular. El perejil es una planta herbácea de la familia Apiaceae, nativa de la zona mediterránea introducida y naturalizada en el resto de Europa y distribuida ampliamente por todo el mundo. Se cultiva generalmente como condimento. Su cultivo se conoce desde hace más de 3.000 años, siendo una de las plantas aromáticas más populares de la gastronomía mundial. Sus hojas son ricas en vitaminas y minerales, siempre que se consuman en crudo, ya que la cocción elimina parte de sus componentes. El perejil fresco contiene altos niveles de vitamina K, vitamina C y vitamina A. También tiene efectos terapéuticos como eminagogo, que es beneficioso para el riñón y el sistema digestivo en general y alivia las flautulencias. Históricamente, se utilizó para combatir anemia, artritis y cáncer, así como espectorantes, antimicrobiano y como loción para estimular el crecimiento del cabello. Sin embargo, ningún estudio científico ha demostrado estos efectos. Existen tres tipos de perejil, de hoja lisa, de hoja rizada y aquellos cuya parte aprovechable es la raíz. El perejil aprovechable posee raíces que se cocinan. Es muy consumido en Alemania y en la gran parte del norte de Europa. Es ampliamente usado como una hierba aromática de cualquier tipo de comidas, al igual que la pimienta. Posee una gran afinidad con el ajo, ya que equilibria el sabor que éste le suele dar. Esta combinación es ampliamente conocida como ajillo. El perejil se puede producir en jardineras o macetas, por lo que fácilmente lo podrás cultivar en casa. Buenos días, Máximo, buenos días, Chef del Mandril. Aquí me encuentro en mi hogar, cumpliendo con las medidas que han establecido las autoridades dominicanas para evitar el contagio del COVID-19. Y desde aquí les traigo algunas noticias gastronómicas. Iniciamos con una que sé que les va a encantar a aquellas personas vegetarianas, y es que una universidad en Dinamarca ha determinado de que las habas puede ser una alternativa ecológica a la carne de soya. Así como lo escuchan, las habas tienen un nivel de proteína que pueden sustituir a la carne de soya. Hay que recordar que todos los años se ha venido incrementando el consumo de alimentos vegetarianos porque las personas están buscando tener una vida más saludable, sobre todo con los alimentos, por el tema de la obesidad y el cáncer. Y se espera que en los próximos cinco años esta industria pueda seguir creciendo de manera económica. Así es que ya saben, las habas es una alternativa a la carne de soya. Gracias Lorena, grande la Lorena con toda esta información que nos trae todos los días. Mire, para hacer este pescado al mojo, ya habíamos hablado que hay varias formas de prepararlo. Usted lo puede hacer tanto en crudo con lo que es el aceite, el limón, el ajo y el perejil, y llevarlo en crudo a su preparación final, que en este caso vendría siendo lo que es el aceite. Pero yo lo voy a hacer. Yo cogí seis dientes de ajo y corté en los mitas como pudo ver. Entonces llevé a freír con un poquito de aceite. Como yo le dije que esto yo iba a acompañar también con unos tomatitos cherry, en la misma aceite, llevo a lo que es a sofreír un poquito, a darle ese colorcito brillante a lo que son los tomatitos cherry y también a cocinar un poco. Y después, señor gastrónomo, regresamos ya para ver la parte final de lo que es la preparación de este filete al mojo. Y después, si aquí estáb catélicos. Yo, por favor, lioso, mi amor. Y después, dice que se puede sonar. Y después, si se puede sonar. ¿Cuántos miligramos de cafeína tiene un café descafeinado? Un café descafeinado no está libre de cafeína, un espresso descafeinado tiene 16 miligramos de cafeína. Ahora, aclaramos, un café espresso normal tiene 212 miligramos de cafeína. Dime, Guillermo. Pues claro que sí, don Maximo, aquí sigo en sintonía con el saber sabor y también le voy a hacer otra pregunta sobre el ajo. ¿Cómo combate el ajo las infecciones? Bueno, varios de los beneficios del ajo se deben a un compuesto llamado alicina. Es un compuesto que actúa contra numerosas bacterias, dice virus, pero no, en el coronavirus no es el caso. Sin embargo, esta sustancia no está presente en el ajo, sino que se forma cuando la alina y la alinaza, que son dos sustancias que están adentro del diente del ajo, no del diente del ajo, se combinan. Y eso ocurre solo cuando el ajo es cortado o machacado, porque no están juntas esas dos sustancias, están separadas. Cuando usted machaca el ajo, hace de manera que los dos, las dos, la alina y la alinaza, se ponen en contacto y crean la alicina. La alicina solo dura unos minutos, porque evapora rápidamente. Entonces, si usted machaca un ajo y lo come inmediatamente, estupendo. Por lo que es importante, recuérdelo bien, si es de lo que quiere hacer la cura del ajo, como hizo la chef del mandil en la mañana, en ayunas, tomarse un diente de ajo, primero lo machaca y después va, porque al cocinar, el ajo destruye toda la alicina que tiene. Ahora, se crean otras sustancias beneficiosas, sea bien claro, pero la alicina ya se va y no la tiene más. Esto es problemático, porque es una de las sustancias más beneficiosas para el ser humano. ¿Qué le digo? Así es, mire, señor, la alicina. Nosotros en esta sartén habíamos puesto a freír lo que es el ajo, los tomatitos, y en la misma, el mismo jugo, los mismos jugos del tomate, entonces vamos a poner a cocinar lo que es el pescado. Se puede hacer ya en muchas ocasiones, en este programa, al inicio del programa, dijimos que hay muchas formas de prepararlo. Lo puede hacer tanto el pescado como yo le estoy haciendo prácticamente al vapor. Lo podemos hacer al horno y después echarle esta salsa mojo. Y también se puede hacer frita, el pescado frito. Es una salsa que usted puede utilizar para vegetales, para pollo, y también para lo que está haciendo la Chef del Mandil en el día de hoy. Señor Gastronomo. Señor Gastronomo, te habla del cappuccino, señores. El restaurante cappuccino, el restaurante que está frente al Teatro Nacional de la Máximo Gómez, se inventó, literalmente, literalmente se inventó la entrega a domicilio y la entrega take out, quiere decir paso, cojo y me voy. Ustedes pero van a tener ofertas que son maravillosas, piensen bien. Una pizza, un pollo al horno, con su papa al horno, y también una lasagna, esa tres cosas, a 970 pesos en su casa, más y tebis. No le van a cobrar el 10% de ley que dice siempre, porque no es un servicio, y entonces usted se lo encuentra de verdad muy barato. El cappuccino tiene, aparte, le he hecho una repostería de altísimo nivel, tiene también, ahora tiene también, sea la lubina, sea la dorada, que son dos pescados, pretamente, mediterráneos, que sirven para hacer una comida estupenda. Puede comprarlo ya cocinado o puede comprarlo fresco. Usted tiene solo que llamar al 686, al 6, perdón, 689-8600, 689-8600 con el 809, y ahí hace su pedido. El cappuccino listo para servirla, señores. Yo le pregunto a Norca ahora, Norca, ¿dónde está Norca? Norca, Norca, por favor, explícame cuál tipo de corcho, el corcho, ¿qué es el corcho del vino? Por favor. Hay varios estilos de corcho. Voy a mencionar los más utilizados, pero antes vamos a recordarles que el corcho está elaborado de la corteza del árbol al cornoque, se produce mucho en Portugal, luego sigue España y luego Italia. El más utilizado es el corcho natural, 100% natural, que garantiza un sellado óptimo a las botellas y se utiliza en los vinos de un envejecimiento en botella, vinos de guarda. Tenemos el multiforma natural, que es elaborado de dos o más piezas de corcho natural y se utiliza para botellas de formato más grande, más grande del tamaño común de 750. Tenemos el corcho técnico, que es un corcho hecho de aglomerado, y en ambos lados tiene unos discos de corcho natural. Está también el aglomerado, que es un corcho hecho de partículas de corcho, y así mismo como el nombre lo dice, se aglomeran, se pegan. Ese pegamento que se utiliza para los corchos es aprobado por la FDA, no es nocivo para la salud. Está también el corcho de cabas y espumantes, que todos conocemos. Es un corcho de un diámetro superior, para poder soportar la presión que ejercen los vinos espumosos, que es el gas, el CO2 que contienen, y se utiliza en prosecco, cabas, champañas y sidras. Esos son algunos estilos de los corchos naturales. Pero también está el corcho sintético, que tiene sus pros y sus contras. Pero una de las ventajas que podría tener un corcho sintético es que no se rompe al momento de descorcharse. Tampoco va a tener el vino ETSA, que es una enfermedad del corcho natural. Y se utiliza en vinos jóvenes. Esa es una de las ventajas que tiene el corcho sintético, aunque todos preferimos un vino con corcho natural. La doctora Carmen, que ella también está participando. Mire qué cosa, señora. Tenemos un programa, lo estamos haciendo en la casa, lo estamos haciendo en familia, y están participando más expertos, expertas y expertísimas, que ustedes no se pueden imaginar. Ahí tengo la doctora Carmen Ramírez, que le va a explicar por qué ella es una psiquiatra, y quiero que ella le explique los aromas, los olores, a qué sirven en la casa. Por ejemplo, cuando yo siento el olor del pescado así, me da un gusto grandísimo. ¿Usted háblame de esos olores? Claro que sí. Los olores, los buenos olores, y más enfáticamente, los olores que son agradables para ti, en la dosificación que sea agradable y tolerable para cada persona, son una fuente de mejoría y de elevación del ánimo. Hay una terapia que es una de las terapias alternativas que se usa para dolencias tan importantes como el caso de la depresión, como en el caso del Alzheimer, como en el caso de otras demencias vasculares, que consiste en colocar olores, olores que ya están estudiados, como el eucalipto y otro tipo de olores, en los lugares donde la persona frecuenta. Y ustedes no saben cómo dramáticamente mejora el ánimo de estas personas, su capacidad para recordar y todo eso. Hay que recordar que el olfato está colocado como un desprendimiento del mismo cerebro. El primer par craneal, que es el primer nervio que se forma, sale desde el mismo cerebro que está aquí a través de la nariz. Solamente una laminilla pequeña divide lo que es el cerebro de lo que sería la nariz. Y ahí salen esos nerviositos pequeñitos, que son los que se dedican a recoger lo que son los olores. Un olor característico, un olor bueno, sobre todo un olor agradable, va a mejorar su estado de ánimo. Si no, haga memoria, cuando usted tiene un olor agradable que se le acerca, cuál es su reacción principal. Muchas gracias y pase un buen día. Gracias doctora, y esto me va a servir también para este olorcito. Ajá, imagínate. Frente al olorcito que yo tengo aquí, señor, yo creo que la doctora estaba refiriendo a ciertos tipos de olores, incluyendo también los olores de la comida. Frente al olorcito que yo tengo aquí, mira, es sabroso, gente. Pero escúchame María, perdóname. Pero cuando usted se despierta en la mañana y siente olor de café, ese olor de café hace de manera que usted piense que otro nuevo día, otro día. Y hay olores, por ejemplo, de la comida fuerte que dice, Madonna, tengo que utilizar, Dios mío, tengo que comenzar y ponle el clorito para todo para darle los olores. Pero este olor, señor, gastrón, no es un olorcito más sabroso, es un olor divertido y esa jartura con esa sabrosura que le va a traer la chef del mandir en el día de hoy. Entonces, mira, si se acercan aquí, ya yo tengo mi morito aquí de guándule, miren qué delicioso. Al verlo eso, lo transporta así su mente a Samana, esas playas riquísimas y hermosas que tenemos también en Marahona. Y este pescadito, habíamos dicho que se trabaja en varias formas este pescado al mojo. Entonces, yo lo que hice es sofreír el ajo, retiré y después puse a sofreír lo que fueron mis tomatitos cherry, retiré también. Y con ese mismo color, miren ese colorcito rojo que le dio a ese filete, en la misma sartén entonces incorporé el filete. Y ya casi, casi vamos a degustar de esta preparación el día de hoy. Entonces, voy donde Lorena. Pero antes de ir donde Lorena le cuento una historia, no. Es solo una frase, es una cosa que 3.500 años antes de Cristo, los soldados araganes que hacían, utilizaban un diente de ajo, lo pelaban y se lo utilizaban como si fuera un supositorio, porque eso le creaba una gran fiebre y así no iban en el campo de batalla a pelear. No. No sé si eran. De algunos charlatanes. Charlatanes. Yo no tendría el coraje de hacerlo. Se enfermaban, se enfermaban para no ir a trabajar y nosotros... No, trabajar no, para no ir a morir. Para no ir a morir, pero es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo. Es un trabajo, pero es un trabajo duro. Dime Lorena, 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 lista, dime. Así es, Máximo, y seguimos con más informaciones. Y otra de las noticias que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es que las autoridades están trabajando en un plan para recuperar el movimiento comercial de la zona colonial luego de las medidas aplicadas por el COVID-19. El Departamento de Planificación y Proyecto del Ministerio de Turismo junto al Ayuntamiento están teniendo algunas reuniones de manera virtual, analizando la situación y buscando posibles soluciones. Asimismo, hay que recordar que más de 1,400 negocios actualmente están cerrados. Y esas personas están desesperadas, imagínense. De ahí es que ellos pueden llevar el alimento del día a día a su casa y cubrir los gastos. Es una situación que ojalá se pueda solucionar, sobre todo a nivel nacional. Todos estamos un poco preocupados, ¿no?, porque pase ya toda esta situación del COVID-19 para poder llevar una vida nuevamente normal, pero sobre todo queremos ver esa magia que siempre ha caracterizado a la zona colonial. ¡Ay, señores! ¡Cuánta agua! ¿Cuánta agua contiene el durazno? ¿Contiene el 87% de agua? ¿Contiene el 47% de agua? ¿O contiene el 77% de agua? ¿Cuánto contiene el durazno? ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Hielo digo después! ¡Hielo! ¡Hielo digo después! ¡Hielo digo después! Previene enfermedad respiratoria gracias a su alto contenido de vitamina C, que es muy importante. Además, favorece la cicatrización de las heridas, señores. Así es, señor gastrónomo. ¡Qué maravilloso! Miren, señores, ya yo estoy al final para montar y dar esta jartura contra esa flosura. Pero, señores, es relajando lo de la jartura. Vamos a moderar lo que es la cantidad ya que estamos en casa. Aquí me están diciendo, no, no, no vamos a dar una jartura hoy. Pero un día que usted solo dé, pasa, ¿verdad? Pero, altura, pero, hagamos un favor, sílvame. Exacto. Y yo le digo si es verdad que a altura. Yo tengo los dos montajes. Ya llevé a cocinar el pescado en el mismo sofrito que yo hice, lo que fueron los tomatitos y mi ajo. Perdón. Entonces, mira, vamos a decorar. Aquí en esta casa, se habla mucho y se come poco. Aunque lo sepan. Al final del programa, usted podrá ver los ingredientes y si quiere, puede duplicarlos en su familia en grande. Entonces, yo estoy haciendo, vamos a decir, una de las formas que hacen este pescado al mojo. Ya que dijimos que viene de lo que es la parte tropical de México. Y hay muchos sitios que lo preparan con otros ingredientes. Los ingredientes míos son el ajo, el perejil, aceite y limón. Lo puede hacer tanto cocido como en crudo. Y puede guardarlo también. Un tip es que usted puede reservar esta salsa o esta preparación al mojo por varios días en la nevera y utilizarlo en otra preparación. Los tomatitos cherry eran para mi decoración del plato. Y el arrocito con coco para la guarnición. Yo creo que, entonces, mire, es una preparación completa. Tiene todo lo que se necesita para nuestro cuerpo o para un plato. En este caso, nutricionalmente. Entonces, mire, aquí yo tengo lo que es mi preparación que yo llevé, dejé ahí macerando por unos 20 minutos. Y vamos a ponerlo en crudo, entonces, arriba de lo que es el pescado, mi gente. Y esto es este pescado al mojo. Sabroso y delicioso. Ahora, el problema que yo tengo es solo saber que después de tantas, tantas palabras, puede ser que llegue algo a esta mesa. Sigo esperando y vamos a ver si pasa. Venga. Venga, venga. Miren, es claro que va a llegar, señor gastronombo. Va a llegar. Usted también se va a dar su alturita, su alturita en el día de hoy, mi gente. Qué maravilla. ¿Por qué el plato suyo es más grande que el mío? Porque yo soy la chef de la Maldi. Se supone que el más grande coge el plato más chiquito. Y la más chiquita, que en este caso soy chiquita de tamaño, señor gastronomo. Tengo el plato más grande, pero te me hice unas preguntas, déjeme contestarle. Porque, señores, es el problema del señor gastronomo. Que me hace la pregunta y se la contesta solo. Entonces, yo digo, ¿por qué me hace la pregunta y se la vas a contestar? Qué lindo, qué lindo. Estamos tomando, estamos tomando un pino grillo. No, no, este no está abierto. Este es un fiano de avellino. Este es un pino grillo de Montazolo. Montazolo. Que es un vino de, 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 vino Sofía que se vende en Punta Italia. Estupendo. Ahora, dile, dile tú, dile tú. ¿Qué le debo decir? Que mañana, ¿dónde va? Ah, pero yo, pero yo, pero yo, ¿qué sabe? Mañana seguimos cocinando desde la cocina de la Chef del Maldi. Esta dulzura con travesura. Pino grillo con, eh, pino grillo con, eh. Es esto mismo, señores. Con eso. Mañana a esta misma hora. No se lo pierdan. Chao. Chao, chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.